Compartimos efectivamente una gran preocupación por el problema de acceso a la vivienda que tiene tanto la población de Navarra como la población de Euskadi. Compartimos además también el hecho de que somos conscientes que no hay una fórmula mágica. Por tanto, para solucionar un problema de tanta complejidad tenemos que acudir a todas las herramientas que nos permite la legislación y una de ellas y fundamental es la aplicación, como bien ha dicho el consejero, de las zonas de mercado tensionado que prevé la ley. Somos dos de las tres comunidades autónomas únicas de todo el Estado que vamos a desarrollar en toda su amplitud la ley de vivienda y por tanto entendemos que dada además la coincidencia también que tenemos en nuestra autonomía fiscal tenemos que fortalecer lazos y tenemos que trabajar en un plan conjunto, en una hoja de ruta conjunta que nos permita que despliegue todos sus efectos. También que vengan esos mecanismos de financiación que comentó el Ministerio, que nos trasladó el Ministerio en la sectorial que se celebró el pasado jueves en Madrid y por tanto, como digo, trabajo conjunto, aunar fuerzas y con una única finalidad que es solventar, aliviar en la medida de lo posible el problema de acceso a la vivienda y esta escalada desorbitada de precios tanto en alquiler como en compra que sufren nuestras comunidades. Compartimos muchas inquietudes, compartimos mirada de ambos gobiernos en torno a la aplicación de la ley estatal de vivienda que nos confiere competencias tanto a los gobiernos autonómicos como a los propios ayuntamientos para, por ejemplo, poder declarar zonas tensionadas una herramienta que ambos gobiernos estamos de alguna manera dispuestos a sacarle el mayor provecho porque compartimos la preocupación de la mayor parte de la clase media es una preocupación que tiene que ver con el tensionamiento del mercado de la vivienda que tiene que ver con la carestía y con la escasez de vivienda a la que hay que afrontar desde la oferta y desde la demanda.